La verdad es que pareció un poco imposible pero siguen las noticias y el día de hoy no se detuvieron porque me enteré de bastantes cosas bastante interesantes e importantes que bueno les he estado informando en la pestaña comunidad que por cierto te invito a estar atento a suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas noticias porque cuando son noticias breves que no es necesario hacer un video lo publico por ahí pero ahora me doy cuenta de que son demasiadas cosas juntas que aunque pudiera hacer muchos videos por separado y sacarle el mayor provecho a la situación simplemente creo que haré uno explicando lo principal que bueno como vieron en el título un nuevo Omnitrix y también más información sobre las nuevas formas Omnikicks o las armaduras Omnikicks, etc. Así que en este video te invito a escuchar todas estas novedades en primer lugar lo primero que se nos mostró fue una imagen, en realidad no se nos mostró sino que se filtró en cierto modo era una página de noticias y bueno estaba esta imagen el caso es que por lo que podemos deducir o por lo que deducimos al momento en el que apareció esta imagen correspondería a Canon Bolt Omnikicks la imagen es sencilla simplemente podemos ver a lo que vendría siendo la silueta por decirlo así la base de Canon Bolt que tendría en sus antebrazos por decirlo así dos escudos que se asemejan bastante al caparazón de una tortuga ninja y eso me dio mucha curiosidad porque Playmates hace las figuras de la tortuga ninja el caso es que aparte de eso podemos ver que tiene como especie de tubos y que tiene una cola, así, Canon Bolt tiene una cola por fin y también podemos ver que está adornado como una especie de farasco encima de la cabeza y una caja y luces navideñas dudo que esto sea realmente el diseño pero no me quejo, no se ve mal o sea, igual se ve extraño sobre todo porque el Omnikicks está girado pero no se ve para nada mal me gusta, podría decir que me gusta igual voy a ver la figura y comprármela si me gusta o no porque si no me gusta la figura sería como estúpido consumirla aunque igual todos sabemos que igual me la voy a comprar y encima de este Canon Bolt Omnikicks podemos encontrar a Gwen con el traje de la chica de la suerte, niña se vertuda bueno, en realidad no me acuerdo como le dicen en el reboot porque me veo los episodios en inglés o en castellano y podemos ver de frente algo bastante curioso que es el casco del caballero eterno lo que, bueno, lo que podría significar que este caballero eterno en realidad nunca se murió por decirlo así nunca queda atrapado en el pasado o si queda atrapado volvió al presente porque o si no no está en el casco uno no encuentra sentido si no está luego de eso podemos mencionar que, bueno lo que significan nuevas, por decirlo así nuevos aliens también significan nuevas figuras ebay que nos ayudó bastante porque bueno, nos ha ayudado bastante en los videos que hice de las figuras del pasado que, si se me acuerdo los pondré igual ya no tenía tanta relevancia porque ya salieron y ya subí reviews de cada una de estas figuras el caso es que, genial y ebay nos ayudó porque una persona subió una figura que vendría siendo la figura Omnikicks o Omnikicks Armor de diamante y con artwork y todo o sea, una foto de la parte trasera y una descripción de este alienígena y también una imagen de la figura en sí así que se las estaré mostrando en pantalla obviamente y eso está bastante genial y podemos mencionar también lo que sale arriba que bueno, las figuras van por waves o por oleadas y cada wave tiene su pequeña descripción arriba yo en este momento les diré la descripción de esta esta descripción también apoya y colabora bastante en lo que pondría a ser el origen de las Omnikicks sé que no podría utilizarlo para otro video pero tenemos que ser directos y rápidos así que, bien traducción es en un intento de superar a su rival Kevin11 Ben Tenison regresa al lugar donde encontró al misterioso Omnitrix en los escombros Ben descubre una llave previamente olvidada que encaja en el cuerpo del reloj y patea a sus héroes alienígenas al siguiente nivel con los Omnikicks Armor cuidado con los malos estos alienígenas blindados están listos para batallas aún más grandes bueno, es una traducción literal sé que dije cosas que, bueno, no debía haberlo dicho porque no suena bien pero es la traducción literal de lo que ustedes están viendo en la pantalla y bueno, por la parte delantera de la caja, además de poder ver la figura luego volveremos a la parte trasera podemos ver un artwork que vendría siendo un dibujo de Ben que podríamos decir que sería de la temporada 4 quiero creer o de la temporada 3 porque la temporada 3 aún no termina donde se nos ve con un nuevo Omnitrix bueno, en realidad yo creo que es el mismo Omnitrix de la temporada 3 simplemente que tiene la Omnikicks por decirlo así, puesto encima como una carcasa que hace que los alienígenas se potencien y tengan estas armaduras eso significa también, en cierto modo, yo creo que van a cambiar la transformación o sea, me refiero a que la imagen es a verde, que la canción y todos la cambien porque sí cambian un nuevo artefacto así como cambiaron la transformación con los OmniHandsets y por la parte trasera está lo más importante, o la guinda, por decirlo así, de la torta la guinda de pastel donde podemos ver todas las nuevas figuras de esta wave y dos cosas me sacaron de onda o sea, dos cosas dije, bueno, ¿por qué los ponen? no deberían ser catalogados, pero los catalogaron que viene siendo el Omnitrix Heroes de... bueno, estas dos figuras que sacaron que son capaces de mezclarse entre sí y que son partes de figuras no deberían haberlas sacado, o sea, en el catálogo porque, bueno, ya las sacaron no hay nada que hacer, pero en el catálogo, meh, yo no las compraría y la cosa más interesante aquí, dejando de lado los Omnikicks es que anunciaron un nuevo alien de Kevin en figura que vendría siendo Bashmode es decir, Bashmode se acaba de confirmar como una figura nueva de Kevin Kevin solamente tenía una, que era Hot Shot y ahora, por fin, anunciaron a Bashmode y es como genial, porque Bashmode no es un alien que tiene ven entonces es muy genial, y probablemente en otras wave si funcionan, saquen los demás aliens de Kevin creo... quiero creer y también podemos ver los Omnikicks que vendría siendo Omnikicks Cannonbolt Omnikicks Fuego Omnikicks Diamante y Omnikicks Chocrock Chocrock me dejó muy extraño porque... se ve extraño, todos sabemos que Chocrock es de energía por ende, igual influiría un poco en su... su imagen pero... no me termina convencer Chocrock espero verlo en la serie para... para decidir pero Cannonbolt, debo decir, que se ve hermoso eso sí creo que le quitaron articulaciones yo de momento me voy por Cannonbolt y por Bashmode en realidad Chocrock no me termina convencer y Diamante tampoco estas son todas las noticias que tenemos hasta el momento pronto, cuando sepa más de Omnikicks haré un video explicativo de cada una de estas formas espero les haya gustado el video no olviden suscribirse si no lo están para más noticias estar atento a la pestaña Comunidad y eso un saludo y nos vemos a la próxima vez que se habrá de Cerebro sé que te voy a cambiar el saludo pero no... se me ocurrió ninguno y eso es muy divertido eso, quiero darle las gracias a mi amigo Mauri que bueno, es uno de los administradores de la wiki de Ben 10 por ayudarme y siempre tenerme al día y petiente de las noticias así que eso, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!